¡Hola chicos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. Recuerdan que en la clase anterior hemos estado viendo las unidades de tiempo, ¿verdad? Y eran dos, ¿no? El reloj y el calendario. Pues hoy día vamos a aprender sobre el calendario. A ver, vamos a empezar con el calendario. ¿Qué es un día? Un día, chicos, tiene 24 horas. Tenemos al día y la noche. ¿Qué haces tú en un día? En las mañanas, ¿no? Te levantas, bueno, pues vas a tus clases virtuales, luego viene el almuerzo y de ahí te puedes un poco a poner a jugar o hacer actividades. En la noche ya te vas a duchar, cenas, ¿no? Y luego a descansar. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos durante un día. Un día tiene 24 horas. Recuerda que tú debes de dormir tus ocho horas. Ahora, ya después de un día, vamos a tener las semanas. Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los días de la semana son siete días. De lunes a viernes, ¿no? Antes ustedes iban al colegio, pero ahora estamos en casita, pero virtualmente. Sábado y domingo ya, pues, lo pasamos en familia, ¿no? Muy bien, chicos. Tenemos los días, que es 24 horas, la semana, que son siete días, y ahora los meses del año. Tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuántos son los meses del año? Muy bien, son doce meses. Muy bien, chicos. Ahora, los doce meses, lo ordenamos, ¿ya? Alfabéticamente, vamos a formar un calendario. Seguimos aprendiendo, ¿me acompañas? A ver, yo he escogido el mes de enero, ¿no? Si te das cuenta, pues, está formado por los días de la semana y los números. Los días de la semana son siete días. ¿Te has dado cuenta que sábado y domingo está de rojito? Muy bien, sí, nuestro, pues, nuestros meses, ¿ya? El mes de enero, por ejemplo, tiene cinco semanas, ¿ya? No todos los meses van a tener cinco semanas. Algunos van a tener cuatro, ¿ya? Entonces, mira, date cuenta que el calendario está formado por los meses, está formado por los días, ¿no? Muy bien, domingo es que nosotros lo pasamos en familia. Ahora, yo te invito a observar este calendario del 2021. ¿Cuántos meses tiene? Tiene doce meses, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a empezar con los dos meses primeros. Enero, sí tiene sus cinco semanas. Febrero tiene cuatro semanas. Ahora, todos los meses no tienen la misma cantidad de días. Hay meses que tienen treinta días y hay otros que tienen treinta y uno. Excepto, solamente el mes de febrero tiene veintiocho días. Después de cada cuatro años, tiene veintinueve días, ¿sí? Muy bien. Mira, ahora yo te enseño con tus puñitos. Vas a poner todos tus puñitos y en los nuditos van a ir los meses que tiene treinta y un día. ¿Qué son? Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Y en los huequitos que hay entre los nuditos van a ir los meses que tienen treinta días. Excepto febrero. Febrero también va a ir a si tengas sus veintiocho o veintinueve días. Por ejemplo, febrero, abril, junio, septiembre y noviembre. Ahora te pido que tú debes intentar en tu casa y aprenderte este truquito. Ahora yo te voy a pedir que para la clase Zoom debes de tener un almanaque. No te olvides que para entrar a nuestra clase debes de ingresar con tu almanaque. Espero que les haya gustado este pequeño video y aprendamos un poquito más. ¡Nos vemos!